Nos encontramos en el cruce de la avenida Panamericana Norte con la avenida Héroes del Alto Cenepa, conocida también como Trapiche. Y entrando a la avenida Trapiche vemos muchas opciones para pasar un día de verano en familia, en pareja o en amigos. Encontramos, por ejemplo, en el sentido de este a oeste en fila, restaurantes criollos, de comida de la selva, paiche, pachamanca, entre otros, cuyos platos van desde 10 soles hasta 30 soles. En el sentido contrario vemos que están continuos los centros de esparcimiento como El Cortijo, El Remanso, La Hacienda, Cochahuasi y muchos más. Los que te menciono son los más llamativos del lugar. Algunos de ellos cuentan con grandes piscinas y toboganes, otros tienen el complemento de piscinas y restaurantes y otros también tienen restaurante, piscina y hospedaje. La entrada a las piscinas de la zona van desde 10 soles hasta 20 soles. El hospedaje puede encontrarlo desde 20 soles la noche hasta 50 soles, dependiendo del servicio que se requiera. Ahora nos encontramos en el restaurante campestre Cochahuasi. Y estamos aquí porque queremos mostrarle al público cómo se vive un día de verano en uno de estos centros de esparcimiento aquí en la avenida Trapiche. Es un centro emocional que le brinda las puertas a todo tipo de familia, que vienen de todo tipo de acá para pasar un día de recreación junto a los niños y adultos. Usted verá, vamos ingresando y verá que contamos con diferentes piscinas, tanto para niños como adultos. ¿Cuántas piscinas son? Bueno, tenemos acá en esta parte del área, tenemos acá lo que son tres piscinas para niños y en la parte posterior que vamos a ir ingresando tenemos la piscina para adultos. La cual es de un metro de 45, son más que todas piscinas recreativas, porque son más que todas ustedes saben que a veces el público no quiere piscinas tan hondas por la seguridad que mantiene para los niños. Esta piscina es para niños pequeños, donde a la vez que tenemos recreación damos clases de natación en las mañanas. Tenemos la suerte de contar con unas piscinas de la zona, una de las más limpias y observadas por el Ministerio de Salud. Esta es una piscina que es accesible para todo tipo de público, no es un público tan elevado. Tenemos nuestro precio de 10 semanas, de lunes a viernes es 10 soles, acceso para todo tipo de público general, y sábados y domingos desde 13 soles. Hace más de 15 años esta zona no es refaccionada, teniendo en cuenta que esta es una zona industrial que ha ido aumentando en comercio con el tiempo. Algunos dueños piden que la zona sea arreglada para que más usuarios puedan sentirse cómodos y pasar desde su llegada al centro de esparcimiento hasta su salida un buen día de verano.